Usted ha visto las imágenes de tantos y tantos y miles de peces muertos en la orilla de la playa en Puerto Vallarta. Bueno, nuestro compañero Javier Frías le ha estado dando cobertura y desde luego buscando el origen, el porqué de esta muerte de miles de peces. Javier Frías, te escuchamos. Buen día. Muy buen día, Susana. Saludos a todo el auditorio. Bueno, sí, como lo comentas, el viernes pasado amanecieron cientos de peces varados en la orilla de la playa Flamingos específicamente. Varios de estos ya en su mayoría muertos. Y bueno, después de que se dio este reporte, inmediatamente las autoridades en materia de ecología aquí en el municipio acudieron junto con Protección Civil y trabajadores de los hoteles de la zona centro turística de Puerto Vallarta. Entre los que acudieron estuvo el director de ecología, Ricardo Cerezo, quien nos explica qué fue lo que las acciones que se tomaron en ese momento. Estamos haciendo un análisis del agua y de los peces. Se están mandando al laboratorio. Es un pez cintilla. Un pez cintilla y se ve aproximadamente en un kilómetro de playa. Tenemos aproximadamente 600 ejemplares parados ahí en la costa. Entonces, lo que estamos haciendo es coordinarnos con un sector salud del Estado y Protección Civil Municipal en el caso de que se haya presentado o tengan monitoreos de cuestión de marea roja. Y bueno, después de que se dio esta alerta por parte de las autoridades, se continuó trabajando, aunque persistieron los peces. Había cientos en la orilla muertos, pero en el mar había miles más, incluso sobre una nata, si me permites decirlo de esa manera, una nata oscura en las cuales estaban muertos. Y bueno, después de esto, se dio las investigaciones por parte de las autoridades municipales. Aún no se da el resultado de los análisis, pero le preguntamos aquí a la doctora Carmen Cortés Lara, quien es maestra investigadora aquí del Centro Universitario de la Costa del Área de Ciencias Biológicas. Y bueno, ella ya nos había advertido en semanas pasadas acerca de los florecimientos algales que se han presentado aquí en la bahía. Y esto, pues bueno, podría ser una de las causas de la mortandad de estos peces. Escuchemos a la doctora Carmen Cortés Lara. Desde la semana pasada, se identificó una especie, una microalga en la bahía. Es un ciliado, mesodineum truprum, que era el que estaba generando un florecimiento algal. Muy, muy denso. De hecho, por ahí tuvieron la oportunidad de ver estos parches de color rojizo, muy, muy intenso. Entonces, es posible, una de las causas, que la mortandad de peces está asociada a esta microalga, que se le pega o se le adhieren las agallas, entonces evita el intercambio de gases y los peces empiezan a producir mucho mucus y hasta morir, ya no pueden respirar. Y bueno, es que no es la primera vez que mueren peces aquí en la bahía. Recordaremos que el año pasado, a principios del año pasado, también se registraron este tipo de fenómenos. Escuchemos de nueva cuenta a la doctora Cortés Lara. El año pasado también, en enero, más o menos por estas mismas fechas, a finales de enero, se presentaron una mortandad como de 200 peces de esta misma especie. Entonces, posiblemente algún cardumen que andaba pasando por ahí al momento donde está el florecimiento algal, pero es posible que otras especies también por ahí, este, pasen por alguna situación igual. Bueno, la doctora Cortés Lara nos explicaba que aunque estas algas no son dañinas, no son tóxicas, pero no es recomendable que se consuman estos peces sin incluso recogerlos para las mascotas. Así también, pues no se recomienda que se naden. ¿Qué hicieron con todos estos peces? Se recogieron y se enterraron para evitar que se tuviera contacto con las personas o que los animales los coman. Incluso los propios animales, las gaviotas, no se los comían, los agarraban y los soltaban. ¿Qué tal? Entonces, pues bueno, recomiendan también no nadar en estas zonas donde están estos parches, estos florecimientos algal, les escuchemos de nuevo cuenta al especialista. Depende de la persona. Nosotros siempre recomendamos que la gente no se meta a nadar en las áreas donde observen parches muy densos o una coloración diferente en el mar porque pueden causar algún tipo de irritación en la piel, alguna alergia. Entonces, siempre se recomienda, aunque estamos hablando de especies no tóxicas que están causando los florecimientos algales que son comunes y normales en esta época del año, durante invierno y primavera, se recomienda siempre que las personas no naden donde están los parches más densos. Y bueno, a pesar de que, bueno, insistió que estos florecimientos algales no han sido dañidos, no han sido tóxicos, sí se han registrado varios del año pasado, al menos 11, y en lo que va del presente año ya 12. Escuchemos por último de nueva cuenta a la doctora Carmen Cortés Lara. Llevamos dos florecimientos algales, afortunadamente son especies, como te comentaba hace rato, no tóxicas, pero apenas empezamos el año, no sabemos qué más se presente. El año pasado tuvimos 11 florecimientos algales diferentes con tres especies completamente nuevas que se habían observado en cantidades mínimas, pero presentaron biomasas muy, muy, muy grandes. Entonces, ahorita, como te comentaba, solamente, bueno, apenas llevamos registradas dos. Así pues, pues se recomienda a los bañistas que en caso de que vean este tipo de manchas, como una especie de nata sobre el mar, pues bueno, eviten nadar cerca de ellas, porque podrían ser alguna, algún, registrar alguna alergia o algún daño. Entonces, pues bueno, manténganse al cuidado y si ven algo, repórtenlo al 911.